Bebé, no sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entenderlo es mejor Solo tenemos que gustarnos No quieres que caiga en tentaciones Mira cómo me pones Ese santo que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Bárate, me ensuélate No te me vayas en la tienda Te volvete a poco por eso Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Léjame, súmame Así tengo un motivo pa' volverte a ver Baila, baila, baila y yo te sigo Bárate, me ensuélate No te me vayas en la tienda Te volvete a poco por eso Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Léjame, solo una vez Así tengo un motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar Mi número solo tiene que llamar Cuando me esté de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede leo La nena es de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarnos nos entendemos No entiendo mucho pero baila Baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Bárate, me ensuélate No te me vayas en la tienda Te volvete a poco por eso Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Léjame, solo una vez Así tengo un motivo pa' volverte a ver JOSEMA